¿Por qué bajaste de peso? Ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que por favor, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar de ¿Por qué bajaste de peso si estás viviendo con diabetes? Creo que es una de las preocupaciones más genuinas que existen porque muchas de las personas que fueron diagnosticadas con esta enfermedad se enfrentaron a una baja de peso acelerada y aparentemente injustificada y déjame decirte que en la baja de peso sin una justificación clara sin un cambio en el estilo de vida nos debe de poner en alerta eso es en todas las personas y bueno, pues en el paciente con diabetes pues todavía más porque sabemos que esta baja de peso puede estar acompañada de otras cosas que no se quieren experimentar Sí debes de saber que una pérdida de peso de manera involuntaria es un dato así un foco amarillo que tiene que tiene que identificarse ¿Por qué? La realidad es que antes de la baja del peso de manera injustificada en el paciente con diabetes previamente en muchos casos hubo un aumento un aumento pues considerable la verdad es que el paciente tiende a ser muy gordito hay pacientes que impulsan con sobrepeso y hay quienes llegan genuinamente a la obesidad y bueno, pues cuando llegan a esta situación y de repente empiezan a bajar de peso bueno, pues te está diciendo que algo está sucediendo y ahí es porque el paciente está entrando en un desequilibrio metabólico debes de saber que normalmente cuando una persona ingiere alimentos cuando todos comemos el párcreas siempre va a tratar de regularla ¿no? entonces cuando las células no responden al estímulo de la insulina porque tenemos sobrepeso y obesidad entonces ahí te va hola soy yo nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable así es que gracias bye bye si el paciente está gordito y es porque come mucho el páncreas va a tratar de ayudarte ¿verdad? o sea va a tratar de que esto no te desajuste entonces el páncreas va a liberar a la hormona tan famosa llamada insulina la va a liberar y ¿qué va a hacer? ayudarte a que eso eso que te comiste se meta a las células cuando esta hormona hace esto a veces el páncreas no puede controlar la cantidad que sacó entonces a veces libera más de la que necesitabas y esa hormona se queda sin que hacer y empieza a construir grasa entonces empiezas a hacer gordito ¿no? ya que estamos cachetoncitos y que andamos así acumulando grasita pues resulta que esta grasa hace que la célula que se encarga de desaparecer lo que te comiste deja de tener su capacidad de trabajo ¿por qué? porque las puertitas que le dan acceso al azúcar se hagan de cuenta que como que se ponen rebeldes ¿no? dejan de funcionar y bueno pues obviamente la insulina se ve obligada a liberar más para poder tratar de bajar tu glucosa ¿no? lo que te comiste entonces caemos en esa situación donde otra vez se empieza a formar más grasa entonces el paciente empieza a subir a subir a subir a subir de peso hay un punto donde se acaba la insulina o ya puede ser que ya nunca te funcionó o fue muy ineficiente o lo que tú quieres la insulina ya no hace su trabajo pero la célula sigue desesperada queriendo obtener energía acuérdate que esta célula obtenía energía de la glucosa que estaba en tu sangre ¿por qué? porque la célula es una máquina que se mueve como un reloj lleno de piezas y estas piezas se mueven por esta azúcar que está en tu sangre cuando entra la célula entonces si la célula no recibe azúcar no recibe energía porque no hay quien la meta y luego la puertita que podría darle chance pues se pone rebelde no funciona la célula empieza a gritar empieza a estar desesperada por obtener lo que necesita para mantenerse funcionando entonces el cuerpo entra en un estado de alerta y dice a ver tranquila tranquila célula ahorita te lo voy a brindar y lo que hace es que ahora rompe la grasa que se tenía guardada entonces la grasa se rompe el paciente empieza a adelgazar la célula empieza a trabajar porque ya tiene energía de la grasa y aquí la problemática es que esa grasa cuando se desplaza en el cuerpo se puede volver tóxica y pues el paciente tiene una baja de peso muy importante muy interesante y te está diciendo que hay un desajuste que hay un problema de salud y bueno pues como te decía si no hubo dieta de por medio no hubo medicamentos relacionados no hubo ejercicio valdría la pena descartar que se deba a una condición como la diabetes ahora si el paciente no cuida su diabetes se deja que evolucione pues pasa exactamente lo mismo porque no hay insulina ahora ¿cuándo te debes de alarmar? bueno cuando el paciente empieza a tener bajas de peso muy rápidas hay literatura que dice que si el paciente baja más de 5 kilos o el 5% de su peso o 10 libras en periodos muy cortos de tiempo es cuando tenemos que decir algo está pasando ahora no nos sorprende si el paciente que tiene diabetes y que se cuide empieza a bajar de peso pero la baja de peso es paulatina es lenta y generalmente no provoca rebote si es una baja de peso donde lo que se empieza a eliminar definitivamente es grasa y se conserva el músculo entonces aquí por ejemplo cuando le haces estudios al paciente tiene su glucosa perfectamente controlada y te sientes satisfecho de que su baja de peso es saludable pero si tienes los niveles de glucosa altísimos y son muchísimo lo que está bajando en muy poco tiempo ya sabes que el riesgo de que las cosas se pongan feas es alta entonces bueno pues aquí ponte abusado si eres un paciente que está bajando de peso obsérvate ahora sí que date la oportunidad de acudir con tu médico y que te ayude a determinar que se puede hacer para que si vas a bajar de peso sea de una manera saludable así es que si a ti te gustó este video por favor comparte 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 te invito a que te suscribas a mi canal de youtube actives la campana de notificaciones y que por favor me sigas aquí en mis redes sociales yo soy la doctora melissa tejeira y nunca me voy a cansar de darte las gracias porque tú estás en cada uno de estos videos cuídate mucho que dios te conserve y nos vemos en la siguiente transmisión bye bye para que puedas suscribirte a mi canal ingresa a youtube y por favor en la lupa escribe el nombre de melissa tejeira en este caso ya está prescrito pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior ahí encontrarás mi canal es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse una vez que lo hayas realizado activa la campana de notificaciones apretando la campanita y dándole respuesta a todas de esa manera vas a poder ser mi amigo en youtube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud